Muchos de tu familia, muchos que están atrapados en la hechicería, en la brujería, los voy a alimentar a través de mis. A la puerta del rey, uno, dos, tres, se va a la puerta de comida. A la puerta del rey, uno, dos, tres, se va a la puerta de comida, se va a la puerta de comida, se va a la puerta de comida. A la puerta del rey, uno, dos, tres, se va a la puerta de comida. A la puerta del rey, uno, dos, tres, se va a la puerta de comida. A la puerta del rey, uno, dos, tres, se va a la puerta de comida. vida, será la miseria, hay los demonios que te suelvan generacionalmente, a la cuenta de que hay uno, dos, dos, te suelta la miseria, que es lo que pasa, que es lo que pasa, que no avanzo, hoy, hoy, en el altar de Dios, en Israel, el altar de Dios, se rompió la maldición, que es lo que te va a tocar, hay algo que te va a tocar, un poderoso, a la cuenta de tres, hay una gloria que te va a tocar, uno, dos, tres, y ya que hay un poder.